No dudes nunca que yo te quiero Pasión tan grande fingir no pude Te di en mis besos mi amor entero No lo dudes, no lo dudes Sangre en mis venas es tu cariño Ligor que embriaga mi corazón Si dudas piensa en los hondos besos Ni bien con que sellamos nuestra pasión De tu pupilas en el cristal Se refleja inmenso tu querer Y en los instantes de amor triunfal Tu boca sentí vibrar loca de placer Dudar no debes jamás de mí No puede mi amor vencido ser Todo el corazón te di Con toda mi alma de mujer